¿Qué son los presupuestos generales del Estado para el año 2021? Los presupuestos generales del Estado para el año 2021 son los presupuestos de las personas. Esa es la mayor inversión. De hecho, no hay mejor inversión en un país que sus ciudadanos y sus ciudadanas. Más de 239.700 millones de euros de inversión social. Son unos presupuestos que dan respuesta al aquí y ahora. Pero también su compromiso con la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha contra el cambio climático hace afrontar también los retos globales. Y eso supone que los presupuestos generales del Estado nos hagan mejor país.